Pues tenemos nueva campeona de Europa. Hola que tal amigos de Have a Nice Day, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes este miércoles. Hice algunas modificaciones para poder subir ahora los videos en miércoles y viernes. Espero que esto les ajuste muy bien. El día de hoy les voy a mostrar como se maquilla Alina Zagitova, que es este look. Que a mi me parece bastante correcto para su edad, aunque yo lo haría un poquito diferente. Porque la verdad es que Alina Zagitova tiene ojos un poco más chiquitos que los míos. Y si usara un poco más de sombra en esta parte del ojo, se le verían un poquito más grandes. Pero la verdad es que creo que está correcto para su edad. Se nota que es algo que ella puede hacer, que normalmente ella hace para las competencias. Entonces, pues la verdad me agrada. Es un look para chicas muy jóvenes. Porque, bueno, pues no necesita tanto maquillaje. Aunque sí creo que hay ciertos detalles que se podrían trabajar un poquito mejor. Y aquí les voy a dar algunos tips para hacerlo. Pero la verdad es que este look está muy bonito. Este es el mismo look que le vemos para su programa corto como para su programa libre. Y espero que les guste y a lo mejor se animen a usarlo en su próxima... Y espero que les guste y a lo mejor se animen a usarlo en su próxima competencia. Vamos a ver el look. Van a decir, pues Dios mío, chica, ¿qué te pasó? Pues esta soy yo sin maquillaje. Y primero me voy a poner base en toda la cara. La que más les guste, la que sea de su tono, esa pónganse. Luego me voy a poner un poco de corrector amarillo. Porque es muy bueno para cualquier cuestión de que te vayan a tomar fotos o video. Este va a iluminar mucho abajo de tus ojos si tienes como yo ojeritas. Entonces, eso sí que es un problema. Aquí estoy yo terminando de ponérmelo, ¿verdad? Porque como no lo uso muy seguido, luego me cuesta trabajo ponerlo. Luego me voy a poner un corrector normal de este de barrita. Que es súper bueno para el tipo de ojeras que yo tengo. Que son así como hundidas y de color bastante fuerte. Así, como podrán ver. Y luego lo voy a difuminar todo un poco con mis dedos. Ya saben, no el dedo índice, sino los otros dedillos. Luego me voy a poner maquillaje en las cejas. Como se habrán dado cuenta, para Lina las cejas son bastante marcadas. Y no tanto porque se las maquillé mucho, sino porque tienen unas cejas muy bonitas. Y bueno, yo estoy usando esta varita de Maybelline que está muy buena. Y la verdad sí me tardo un poco en delinearme bien las cejas, pero van a quedar muy bonitas. Ustedes ya verán. Y bueno, ya una vez que terminaron sus cejas, se van a poner primer para los ojos. Y los vamos a maquillar con sombra. Y voy a usar esta sombra doradita de una paleta de Naked que ya no se consigue. Pero está en la Naked One, es el dorado normalito. Lo ponemos solo en el párpado móvil. Esto es muy importante para el maquillaje que se hace a Lina. Ella solo se maquilla el párpado móvil. Entonces, dorado solo en el párpado móvil. Luego vamos a usar gris. De nuevo, solo en el párpado móvil. Así en la orillita, con mucho cuidado. Porque esta es la parte más delicada. Como para no irse más hacia arriba o más como en el arco. Y en su otro ojo igual. Váyanlo difuminando y emparejando lo más que puedan. Solo va a quedar un pedacito dorado y casi todo lo de alrededor en gris. Esto es lo que puede ser como más tardado. Porque no queda... Debe de quedar no demasiado marcado. Entonces, váyanle corrigiendo. Esto es mucho más dramático. Voy a usar este delineador de ceja. Que es de la marca Soap & Glory. Y que tiene una parte que es así clarita. Entonces, con eso vamos a delinear abajo. Justo en el centro. Y arriba de la ceja. Así del lado que va hacia el centro. Y luego eso lo vamos a difuminar. Para que no se vea así tan marcadota la raya, ¿verdad? Lo difuminamos con nuestros dedos. No se les olvide lavarse las manos. Y luego falló mi video. Pero vamos a hacer como que yo no me había delineado el ojo. La línea que se hace alina es muy delgadita. Y casi no se sale del ojo. O sea, es prácticamente solo la longitud del ojo. Y se pone más cara. Pero eso no lo grabé. ¡Eh! No usa pestañas postizas, por cierto. Luego lo vamos a sellar con polvo traslúcido. Ignoren ese ruido. Y ahora vamos a ponernos bronzer. Aquí justo en medio de los cachetitos. Y luego nos ponemos blush. ¿Dónde me fui? Así bronzer, bronzer. Y luego nos ponemos blush. Pero no sé dónde está, donde les mostraba cuál era el blush que yo uso. Luego vamos a usar un labial rojo. Yo uso este de MAC. De la colección especial de Jean Batista Bali. Que me regaló mi hermana Ichi. Y ya se lo ponen. Pero supongo que se saben poner un labial. No como yo. Que no soy muy buena. Luego me salgo de la rayita. Pero... Ahí me falta un pedazo. Pero ahorita lo corrijo. Ustedes no se preocupen. Y bueno amigos de Have a Nice Day. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial de maquillaje. Ya saben, estamos haciendo un poco variado. Los viernes siempre va a hacer el tutorial de patinaje en inglés y en español. Y espero que les haya gustado. Me dejen su like. Se suscriban al canal si les está gustando el contenido. Porque la verdad es que no les he mostrado ni la mitad. Pero no se preocupen. Ahí viene todo más adelante. Recuerden por favor que yo no soy ni maquillista profesional ni beauty vlogger. Y que a lo mejor no me queda todo perfecto. Pero es para que se den una idea. Y que además Alina tiene los ojos más chiquitos que los míos. Entonces pues nuestros maquillajes nunca se van a ver parecidos. Creo que alguien que tiene unos ojos bastante parecidos a los míos es Esgenia. Entonces tal vez les hago un tutorial del maquillaje que ella se hace. Porque es un poco más grande y un poco más difícil de hacer. Pero me encanta porque usa muchas tonalidades moradas y grises. Y ese tipo de cosas a mí me fascinan. Entonces dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció los campeonatos europeos? Ahora ya tenemos encima cuatro continentes. Y después de eso ya tenemos las olimpiadas. Entonces este 2018 está súper intenso hasta este momento. Y vamos a seguir con muchos contenidos relativos al patinaje. Espero se queden conmigo para descubrirlo como deporte y como patinar. Mis amigos de Hava Nice Day. Los quiero mucho. Muchas gracias por sus comentarios, sus mensajes de apoyo. Que siempre me echan muchas porras para que sigamos creciendo. Recuerden suscribirse al canal para que cada vez seamos más en el equipo de Hava Nice Day. Y tengan muy, muy felices patinadas. Hasta la próxima. Únete al equipo de Hava Nice Day. Suscríbete. Ah, y por cierto, si quieres decidir sobre el próximo video. No se te olvide seguirnos en Instagram. Besitos.